Que te preparo otro café, siéntate a mi mesa y descansa Que nadie sabe lo que yo sé, de todas esas cosas que te pasan A mí hay un placer de vez en cuando, ¿qué momento es esto de tu día? Y pregúntate tanto en tanto, ¿cómo van tus niveles de osadía? Y no podemos controlarlo todo Pero hay un camino recorrido Grindemos con vino en un vaso roto Pensando en dejar de preocuparte Por ciertas cosas se han desaparecido La herida, la llaga, las malas artes, siéntate conmigo en la mesa, bebé Anda y pregúntate de vez en cuando, ¿qué momento es esto de tu vida? Pregúntate tanto en tanto, ¿cómo van tus niveles de osadía? Y no podemos controlarlo todo Pero hay un camino recorrido Brindemos con vino en un vaso roto A tomar por culo el mundo según un huésped enquistado Usa tu perspectógrafo Usa tu perspectógrafo para fijar rumbos quebrantables Y usa tu lengua Y usa tu lengua para hacer disidencias arbitrarias Las mismas palabras Las mismas palabras no dicen lo mismo Depende de que boca salga Las mismas palabras no dicen lo mismo Depende de que boca salga Las mismas palabras no dicen lo mismo Depende de que boca salga Las mismas palabras no dicen lo mismo Depende de que boca salga de que boca salga, de que boca salga, de que boca salga. Y sé que el primer café va para tus demonios como el último cigarrillo nuestro de cada día. Muchas gracias.